Yo soy del día hermanos, buenas tardes. Estamos muy contentos por estar una vez más en la casa de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te amo, muchas gracias por la vida, por la salud que tú nos concedes hasta este momento. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias Dios porque nos da salud para poder llegar hasta aquí, hasta tu casa Dios. Gracias Dios, entregarnos en adoración a ti, en servicio a ti, pero también para, por unos momentos, escuchar tu palabra. Y sabemos que a través de tu palabra, en esta tarde tú vas a hablar de nuestra vida, de nuestros corazones. Señor, si hay algo que entender, si hay algo que cambiar en nuestra vida, que tu palabra nos confronte en esta tarde Dios. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé la fuerza para hacer los cambios necesarios cuando tu palabra nos confronte. Señor, porque tu palabra siempre es luz en nuestro caminar. Tu palabra, Señor, es dulce a nuestro paladar. Tu palabra, Señor, es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Señor, gracias por tu palabra que nos bendice. Tu palabra, tu palabra que nos ilumina, tu palabra que nos guía. Tu palabra, Señor, que cambie la vida en los corazones, que nos hace mejor. Gracias Dios, tu palabra escrita que nos ilumine. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Y en esta tarde yo quiero predicar una palabra y le he puesto por tema, cumple tu propósito. Yo creo que todos en esta vida, cuando nacemos y crecemos, todos tenemos un propósito en nuestra vida. No hay una persona que no tenga un propósito en nuestra vida. Todos tenemos un propósito. Y es maravilloso empezar a descubrir para qué estamos en esta tierra. Tenemos sueños, ventas, por conquistar. Y a veces muchos de los sueños nos roban el sueño. Estamos pensando en lo que queremos, las metas que tenemos, a dónde queremos llegar. Y decimos, si hago esto, si hago aquello, puedo llegar a esas ventas. Pero, qué maravilloso es conocer a Dios y entender que tenemos un propósito en su camino. Que tenemos algo que hacer y que para eso estamos en esta tierra, en este mundo. Y en ocasiones, muchos de nosotros pensamos que no tenemos un propósito. Porque algunos podrían decir, es que yo no sé cantar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé relacionarme con la gente, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Pero te has puesto a pensar que en el lugar donde estás, estás, porque esa fue la voluntad de Dios. Y estás ahí, porque tienes un propósito. Pero realmente estás cumpliendo el propósito. O solamente estás pensando, estoy aquí por equivocación. Estoy aquí porque nada más estoy aquí. Pero no entendemos que todos tenemos un propósito. Vamos a ir a Lucas 19, versículo de 1 más 10. Se me establecen los lentes, no sé qué. Lucas 19, 1 más 10, lo tiene. Lo leemos. Y dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en esta altura. Corriendo delante, subió a un árbol psicólogo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él le sentía prisa y le recibió, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de la explicación, como les decía, es cumple tu propósito. Número uno, cuando entendemos el propósito, número uno, vemos la necesidad de la gente. Dice, del versículo 1 al 3, dice que el miembro de entrada de Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, en caso de la altitud, pues era pequeño de estatura. Número uno, ver la necesidad de la gente. La mayoría de la gente a nuestro alrededor, ha escuchado acerca de Jesús. Aparentemente, saben quién es. Y ellos pueden decir, dice Jesús, él es la historia más maravillosa, porque él es el que murió en la cruz, y al tercer día resucitó. Y se sabe toda la historia de Jesús. O algunos le dicen, es Diosito, el que yo conozco, mi Diosito. No creo yo, porque Dios es un Dios grande, a mí no me gusta. Algunos lo conocen y lo nombran en todas las actividades de su día. Primero Dios, Dios con nosotros, Él va con nosotros, Él es el que nos acompaña, que el Señor te proteja, que el Señor te cuide, que mande sus ángeles. Lo conoce y lo nombran todos los días. Algunos de manera arrobia, lo traen todavía colgado en el cuello, en un crucicijo. Y se sienten seguros por traerlo ahí. Y es la manera en que ellos aparentemente lo conocen. Pero ellos siguen con un vacío. Y ese vacío no se llena solamente con saber quién es Jesús. Porque de nada sirve saber la historia, de nada sirve nombrarnos todas nuestras actividades, de nada sirve, como algunos lo llaman, quizás con cariño. Que yo no creo que es Diosito, o lo traen colgado en sus cuellos. Pero nunca llena en ese vacío que hay en su corazón, a pesar de que lo conozcan todos cerca de Jesús. Y yo creo que eso mismo pasó con Zajeo. Él sabía quién era Jesús. Pero con el relato bíblico, nos damos cuenta que a Zajeo le faltaba tener un encuentro con Jesús. Y esa es la gran necesidad de la gente, encontrarse con Jesús. Porque cuando te encuentras con Jesús, esa presencia que está en ti, lo cambia todo. Y no importa quién seas, no importa cómo seas, cuando conoces o tienes un encuentro con el Salvador, se efectúa un cambio en tu interior. En el versículo 2, nos da el nombre, el trabajo y posición social. Porque dicen que Zajeo era un publicano, cobrador de impuestos. Además, era el jefe de todos ellos. Y también nos dice que él era un hombre rico. Y él con toda su riqueza, con su buen puesto, con lo reconocido que él era, Zajeo necesitaba conocer de cerca al Salvador. No importa quién seas, cómo seas, o qué tantas posiciones tú puedas tener. Nosotros necesitamos un encuentro con el Salvador. Existe gente tan mala y perversa, que muchos de nosotros podríamos decir, no hay en ellos esperanza para que sean salvos. Pues quiero decirte que ellos también necesitan conocer a Jesús y tener un encuentro con Él. Porque si tú platicas con gente que está bien maleada y perversa, ellos te nombren mucho a Dios porque lo conocen. Incluso delante de ti, se hígan y te dicen, ora para que Dios me bendiga. Pero no basta solamente con saber quién es Jesús o saber su historia. Necesitas un encuentro. O sea, necesita un encuentro. Existe gente con una pobreza extrema. Ellos necesitan conocer a Jesús. Existe gente archivionaria. Que pudiéramos pensar y decir, ¿qué le puede faltar a Él si lo tiene todo? ¿Qué le puede faltar a ella si lo tiene todo? Pero ellos tienen mucha necesidad porque no hay nada en este mundo que llene nuestra alma. Solamente la poderosa presencia de Dios. Y ellos necesitan tener un encuentro con Jesús. Y hoy, la gente tiene esa gran necesidad. Y esa necesidad de encontrarse con Jesús. Hay algunos que aparentemente están bien, pero hay algo que les falta. Y tienen esa misma necesidad que tenía Saqueo. De tener un encuentro con Jesús. Por eso Saqueo salió de donde estaba. Para poder encontrarse con Jesús. Porque Él sabía quién era. Pero Él tenía una necesidad muy grande. De estar frente al Maestro. Porque probablemente había áreas en su vida. Que no estaban llenas. Pero lo que nosotros sabemos es que cuando la poderosa presencia de Dios viene. Y cuando tú lo aceptas en tu corazón. Esa presencia viene y lo llena todo. Esa presencia viene y lo cambia todo. Esa presencia viene. Y restaura todo lo que está. Número 2. Ya te vimos que hay mucha necesidad. Número 2. Cumple tu propósito. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Lucas 19, versículo 4, dice. Y corriendo delante subió a un árbol psicómodo para verle porque había de pasar por allí. Número 2. Cumple tu propósito. Dice que Saqueo salió. Y si él salió a esto porque sabía quién era Jesús. Me imagino que él salió como gallina descabezada. ¿Alguien sabe cómo? A ver, pásenle que diga cómo. Me imagino que salió como gallina descabezada para poder ver a Jesús. Como muchos de nosotros lo hacemos. Salimos corriendo para ver a Jesús cuando lo necesitamos. Porque probablemente todo lo que hemos experimentado no nos satisface. Y llega un momento en que tú estás buscando algo más. Y cuando tú sabes que tu vida puede cambiar. Si tú haces algo. Sales sin pensar. Y dice la Biblia que Saqueo salió. Y había una multitud de gente. Y no le permitía sacarse a Jesús. Y además la Biblia también. Nos habla de una característica de él. Y dice que era mucha parte. Entonces imagínense ahí. Corriendo de un lado para otro. Y su estatura también era un impedimento. Para poder ver a Jesús. Probablemente no sé. A lo mejor él saltaba. Pero no tenía éxito. Corría de un lado para otro. Quizás le decía a alguien. Dame oportunidad. Yo necesito ver a Jesús. Y probablemente me estaba frente a él. Y decía. Yo también. Por eso estoy aquí. Pero píjense que yo no. Pero dice que mientras él. Estaba por ahí. Tratando de ver a Jesús. Vio un árbol. Y cuando él vio ese árbol. Me imagino que fue un alivio para él. Y dijo. Me voy a subir aquí. Y de esta manera voy a poder ver a Jesús. Aleluya. Ahora estaba la solución. Frente a sus ojos. Y tanta era su desesperación. Y yo pienso que así era. Porque. Siendo quien él era. Una persona importante. Un hombre rico. El jefe de muchos. No le importó subir a un árbol. Para poder ver a Jesús. El jefe de muchos. El hombre rico. El publicano. El eminente. Ahora estaba. Arriba de un árbol. Tratando de ver a un hombre. Y ese árbol fue. Su solución. Ese árbol fue su salvación. Y pudo ver a Jesús. Ahora. ¿Quién plantó ese árbol? La Biblia no dice que. O no relata. Que alguien tomó el tiempo. Para plantarlo. O sea. Que alguien. Fue. Y compró la semilla. Y destinó un día. O dos días. Para ir a sembrarlo. Y fue con una pala pequeña. Y hizo una perforación. Y dijo. Aquí. Voy a plantar un árbol. La Biblia no dice. No sé si probablemente. Salió por error. A lo mejor. Como los guisaches. En nuestros campos. Al menos. Yo nunca he escuchado. No sé mucho. No sé de rancho. Pero yo lo he escuchado. Que se sierra el guisache. Sí se sierra. Sale solo. Probablemente. El psicómodo. No lo sé. Salió por error. Pero brotó específicamente. En ese lugar. Donde iba a pasar Jesús. Donde iba a estar el saqueo. Entonces lo que yo pienso. Es que brotó específicamente. En ese lugar. Porque había un propósito. Un propósito maravilloso. Para que saquera. Pudiera ver a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no salió en otro lado? O bueno. A lo mejor sí salieron montos. Pero ¿por qué ese. Específicamente. Estaba allí? Porque había un propósito. Para ese árbol. Ese árbol. Ahora cumplía. Su propósito. Tú y yo. Estamos cumpliendo. El propósito. Cuando la gente va a ti. Encuentra soluciones. Con necesidades. Que ven. O que escuchan de ti. Para acercarse a Jesús. ¿Eres lo que ellos necesitan. Para tener un encuentro. Con Jesucristo. ¿O qué es lo que encuentran. Las personas. Cuando van a ti. Estás cumpliendo. Tu propósito. Porque. Saqueo. Por necesidad. Se encontró con ese árbol. Ya lo dije. En varias ocasiones. Al verlo. Dijo. Aquí me lo soy. Aquí puedo subir. Aquí puedo trepar. Y es la única manera. En la que yo puedo. Ver a Jesús. Y cuántas personas. Tienen grandes necesidades. Que vienen a nosotros. Y dicen. Es que no puedo. Ver a Jesús. Tengo tantas necesidades. Sé quién es. He escuchado. Acerca de él. Me sé su historia. Lo que ves. Y al derecho. Pero cuando vienen a ti. Cumples tu propósito. Para que ellos conozcan a Jesús. Por qué. Si llega alguien. Y te encuentran. Sus problemas. ¿Cómo no acercas a Jesús? Está bien difícil la vida. No creo que pueda salir adelante. Es que estoy en las drogas. No sé qué puedo hacer. Tal vez tú no puedas. Tal vez tú no puedas. Pero allá alguien. Que puede sacarte adelante. Y ese es Jesús. El Salvador. El que murió en la cruz del armario. Y quizás algunos pudieran decir. Es que yo no tengo perdón de Dios. Porque yo he hecho tantas y tantas cosas malas. Pero nosotros vamos a hablar y decirle. Acuérdate de aquel que murió en la cruz. Por ti y por mí. Y acuérdate del que estaba en un lado. Que era un malhechor. Y que le pidió misericordia a Jesús. Y Jesús le dijo. No te preocupes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tus pecados son perdonados. Pero qué pasa cuando la gente viene a nosotros. Cumples tu propósito. O le dices. Quítate o eres mal. Quítate. No tengo palabras para ti. Y es que Jesús no podría verte a ti. Porque ve todo lo que eres. Ve todo lo que tú haces. Realmente estás cumpliendo tu propósito. Porque no has crecido aquí por error. No estás aquí por error. Sino tienes un propósito para tu vida. Y no puedes decir. Es que yo no sé hablar. Yo no sé predicar. Pero sabes hacer muchas otras cosas. Y esas cosas bendicen. Y a veces parecen cosas tan sencillas y tan simples. Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito. Para de alguna u otra manera acercar a las personas al conocimiento del Espíritu. Aquí se graban aplicaciones. También las graba. Aquí están. Y las está grabando listas. Y a lo mejor nosotros nos pasamos por desapercibir. Y decimos. No, no tiene nada. Entonces es un propósito. Hace un mes, tres y medio. Me pidieron una predicación que yo había estudiado días. Porque la persona estaba bien desesperada. Y necesitaba escucharla otra vez. Probablemente también fuese psicómodo que ella necesitaba. Para encontrarse por decir. Y así eran con muchos. Nuestro hermano Álvaro lo vemos ahí en las calles proyectando. Es un psicómodo para que alguien necesite encontrarse con Jesús. Mi hermana Claudia en la clase de los jóvenes. Esos muchachos necesitan encontrarse con Jesús. Y hay muchos problemas frente a ellos. Pero qué maravilloso es que haya alguien que les enseñe la palabra de Dios. Y les diga. Si es posible encontrarse con Jesús. Y tener cambios en tu vida. Porque todos tenemos un propósito. Los hermanos de la alabanza. Los muchachos que tocan aquí. Ellos tienen un propósito. No están aquí por el error. Tú no estás por el error. Aquí en el mundo. Pero cumples tu propósito. Lucas 19.5 dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba. Le vio y le dijo. Saqueo. Date prisa. Desciende. Porque hoy es necesario. Que pose yo en tu casa. Número tres. Jesús en casa lo mejor. Saqueo. Logro tener lo mejor. Jesús lo miró. Y no solamente lo miró. Sino le habló. Y su necesidad ahora estaba a punto de ser solucionada. Aquel árbol. Plantado. En aquel lugar. Había sido parte fundamental para ver al maestro. Y ahora pasaba lo mejor de lo mejor. El Salvador quería estar en casa de esa tío. Porque la gente tiene necesidades. Y muchas. Y más. Y yo les pregunto a ustedes. Quizás algunos dicen. Me siento enfermo. En mi cuerpo. Me siento fatigado. En mi alma. Me siento con tantos problemas. En mi familia. Y todos esos problemas. No nos dejan ver a Jesús. Y son grandes necesidades. Pero que interesante. Que importante. Es cuando te encuentras. Aquella persona. Que tiene un propósito. Aquella persona. Que está llena de la presencia de Dios. Y que su manera de ser. De hablar. De actuar. Te impulsa. A encontrarte con Jesús. Con el Salvador de tu vida. Aleluya. Aleluya. Que te voy a decir. ¿Qué es lo que te va a hablar de ustedes? Imagíname. En un momento. Es un saqueo. Estaba ahí. Desesperado. Buscando al maestro. Tener un encuentro. Algo que le cambiara su vida. Y de repente. Jesús le dice. Ya te vi. Baja. Porque es necesario. Que posible. En tu casa. Porque es que lindo. Este ver un encuentro con Jesús. Y que maravilloso. Es que tú puedas ser un instrumento. Que cumple el propósito de Dios. Que tú puedas ver a las personas cambiadas. Y que sepas que tú fuiste aquel árbol. Que le dijo. Sube. Ven aquí. Y yo te voy a ayudar. A que te encuentres con Jesús. Para mí me voy a decir. Que lindo es. Ver a personas cambiadas. Por la presencia de Dios. Porque a veces. En esta desesperación. No. No logramos ver a Jesús. No entendemos. Lo que está pasando. Pero cuando somos personas. Que tenemos un propósito. Estamos allí. Para apoyar. Para bendecir. Nuestra misma fe. Nuestro mismo empeño. Nuestro mismo trabajo. Con ellos. Permite que las personas. Tengan un encuentro. Con Jesús. Le dice. Naja. ¿Por qué es necesario. Que hoy. No soñemos en tu casa. ¿Te imaginas. La alegría. De aquel hombre. Cuando Jesús. Le está diciendo. Yo quiero. Estar en tu casa. Y lo voy a decir. ¿Te imaginas. La felicidad. Que él experimentaba. En ese momento. Jesús. Viene a mi casa. Él quiere estar conmigo. Voy a Dios. Porque hay mucha necesidad. Muchas. Muchas. Pero en toda esa necesidad. también hay gente con propósito que está dispuesta a dar todo para que la gente se acerque y tenga un encuentro con Jesús. Yo le digo en esta noche, estás cumpliendo tu propósito. Como lo dijimos ahorita, ¿quién planta ese árbol? No sabemos. No sabemos si creció por error. Pero ese árbol tenía un propósito de estar allí. ¿Sabes qué? Tú tienes un propósito con tu padre. Tú tienes un propósito con tu padre. Tú tienes un propósito con tu manzana. Tú tienes un propósito con tu ciudad. Tú tienes un propósito con la gente que está a tu alrededor. Tú tienes un propósito en el hogar donde tú te encuentras no fue por error. Estás cumpliendo tu propósito. ahí como estás sentado. Cierra tus ojos unos momentos y ora a Dios. Y el Señor aquí es todo para servirte, Dios mío. Lo que tú quieras hacer conmigo, con mi vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque la presencia de Dios es maravillosa. En esta noche los bendice. Porque la presencia de Dios y su palabra viene y lo cambian todo. Tú tienes un propósito en el hogar en el hogar donde tú te encuentras. Aleluya, gloria de Dios está en el hogar. Hay gente con necesidad. Hay gente que necesita encontrarse con Jesús. Pero muchas de las veces o la mayoría de las veces necesita a alguien que le pierda la mano. Necesita a alguien que le hable no solamente palabras positivas sino la palabra de Dios. porque esa palabra de Dios es la que me dice. Cumple tu propósito en el lugar donde estás. Cumple tu propósito en el lugar donde te encuentras. Y deja que tu manera de vivir, tu testimonio, tu manera de hablar, tu manera de actuar acerque a las personas para tener un encuentro con nosotros. Gracias, glorioso Dios, por tu amor, tu actitud y su licencia. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. No nos dejas no nos abandones, Señor. y se manos clama a la presencia de Dios y dile, Señor, yo quiero cumplir mi propósito. Yo quiero ser ese árbol plantado. Yo quiero ser ese árbol que está allí para ayudar, para bendecir. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito donde tú estás. Por favor, no pienses. Yo no sé hablar. Yo no sé.